bien amigos me acaban de decir que si uno se acerca al borde se muere yo no tenía idea impresionante bueno aquí tengo otra nave y hay que ver a les voy a mostrar algo si puede entre al evento me dieron los 10 millones como verán aumentó un poquito el agua lec me dieron también los puntos y me llevé una thorax versus red force skin que no está nada de mal tampoco es que bruto que maravilla pero si está aceptable y bueno a ver cómo me da ahora que me voy a gastar las 16 caracales en eso porque no las pienso ser en otra cosa además en qué otra cosa se podrían usar caracales conflicto de uno no se me ocurre o me las gasto aquí o la redendo y bueno se entiende no ya a pelear y ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 The capacitor is empty. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.